Japón conquista el Pacífico a 9.700 kilómetros. Las fuerzas alemanas avanzan por Rusia. Hitler ordena un millón de hombres en los frentes. Sabe que si puede conquistar a la Unión Soviética, las potencias del eje controlarán toda Europa y Asia. Y gobernarían el 30% del mundo. El 2 de octubre, Hitler lanza su ataque para tomar la capital de Josef Stalin, Moscú. La lucha es brutal y ambos bandos sufren fuertes pérdidas. En poco más de una semana, Alemania captura casi medio millón de soldados soviéticos. Para Josef Stalin, parece que nada puede evitar que Hitler logre la victoria. Pero justo cuando está a punto de huir de su capital, el peor temor de Hitler llega. El invierno ruso. Hitler pensaba que llegaría a Moscú antes del invierno. Pero el invierno había llegado y el ejército alemán no estaba preparado. Las tropas siberianas de invierno marcharon al oeste e hicieron picadillo a las divisiones Panzer de Hitler. Las armas y uniformes alemanes no están diseñados para el brutal invierno ruso. Y en poco tiempo, las tropas alemanas están totalmente abrumadas. Por primera vez, los nazis de Hitler han sido derrotados.